Siete de los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Raúl Quintero Peña, Roberto Arias de la Mora, Héctor Robles Ibarra y Mara Robles Villaseñor, así como René Rivial León, Isabel Sepúlveda Campos y Diego Petersen Fara cumplieron con el requisito que marca la ley a este cargo honorífico. María Isabel Lazo Corvera y Juan Gerardo de la Borbolla Rivero lo harán en próximos días. La Comisión de Selección elegirá a quienes integrarán el Comité de Participación Social del mismo Sistema Anticorrupción.